Fueron por demás los ruedos que yo con pasión te di expresándote el profundo anhelo de mi corazón Ruegos para que te quedes y que no te alejes dejándome así Nada quisiste escucharme, tú querrías matarme en la soledad Ahora que todo ha pasado, si te arrepentiste no pienses volver Donde quiera que te encuentres yo sé que sufriendo por mí estarás Otro amor tan puro y limpio jamás en la vida como el mío hallarás Después, mujer, de haber sufrido tanto Encontrarás difícil nido en mi corazón Encontrarás difícil nido en mi corazón Los placeres en la vida hacen que olvide el dolor Así quiero consolar la pena que existe en mi ser Rosas del jardín más bello, del amar las perlas tú te ofrecí Oh, mujer, porque fallaste mal y arrebataste mi felicidad Siento que se va la vida y la ves perdida ante tu crueldad Donde quiera que te encuentres yo sé que sufriendo por mí estarás Otro amor tan puro y limpio jamás en la vida como el mío hallarás Después, mujer, de haber sufrido tanto Encontrarás difícil nido en mi corazón Encontrarás difícil nido en mi corazón Ciencias lockas de la vida